¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres! No comprendo la velocidad del tiempo, ni a la gente que no mueve ni un momento Hoy andando hacia ningún lugar, cambio de tren en la extracción del viento Veo garras de murciélagos de noche, veo sombras que se cruzan con la mía El sonido de ciudad grabado en pistas, esa mezcla que te entra por la vista El circuito va de bar en bar, hay que esquivar y no romper el hilo Son las formas de luchar con estilo, enganchado a una señal de bus Y la historia va cambiando de tema, todo el mundo no es igual que los demás Ahora sopla el tiempo con capricho y la luz hasta mañana se va No parece haber nadie en la calle, pero es el juego de la sombra fugaz No comprendo nada el tráfico de coches, ni los edificios hechos como botes Todo el tiempo y a la misma velocidad, imposible descifrarlo antes de derribar El circuito va de bar en bar, se dan tres vueltas contra reloj Y enseguida hay un sitio mejor, enganchado a una señal de bus La historia va cambiando de tema, todo el mundo no es igual que los demás Ahora sopla el tiempo con capricho y risas La cámara lenta se va, ya no sé lo que va más Deprisa, ser gente o la luz en un flash La cámara lenta se va, ya no sé lo que va, ya no sé lo que va, ya no sé lo que va